Más de 5.000 millones de dólares. Eso es lo que espera invertir el mexicano Carlos Slim, quinto hombre más rico del mundo, según Forbes, en los proyectos de infraestructura que promueve el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El magnate planea participar en las licitaciones que el gobierno organice para tales obras y estima que contará con socios extranjeros y nacionales, así como con financiamiento de la banca local y externa. Slim dijo estar interesado en concursar para construir uno de los tramos del llamado Tren Maya, un ferrocarril de pasajeros y carga que recorrerá la península de Yucatán. Gracias. 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 Gracias.